Es el viaje soñado. Hugo García partió hacia Europa con Alesia Robeño. Ellos viajaron con un grupo de amigos. Los enamoradizos Hugo y Alesia iniciaron así su travesía. Ambos se dejaron ver en el aeropuerto y dentro del avión, junto con sus compinches y haciendo algunas bromas. Tras varias horas de vuelo llegaron a París. Empezaron así su recorrido, previos al cumpleaños de Alesia Robeño. La pareja posó enamorada en el aeropuerto. Luego Hugo compartió una imagen de la ventana de su avión, preguntando cuál sería su nuevo destino. Hugo y Alesia acaban de cumplir un mes de relación con las mejores expectativas. Desde que se conocieron, no han dejado de compartir gratos momentos. Hugo fue presentado a la familia Cayo. Luego recibió el 2022 con Alesia en Colán. Llegaron a Lima por unos días para luego emprender este viaje a Europa que les hacía tanta ilusión a los 20 enero.